Yo no pude suponerme lo que es Lo que sucedió era un jueguito entre tú y yo De inocentes abiertos jugando al amor Entre tus redes nos atrapó Cariñito azucarazo que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo ocurrió este romance Sin que yo supiera dónde iba a llegar Comenzó por un dedito y una mano agarró Este poco en un bracito tan rápido, chico Y desde luego eres latino De amor adormecido Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Vista Colombia Comenzó por un dedito y la mano agarró Se pegó por un bracito y al labio llegó Y de aumento en estallido De amor adormecido Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Academia, Druido de pronto el juego en el más dulce amor & dulce amor Cambió de pronto el juego en el más cloud